¡Dalea, ayúd! 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 Pues, casi nunca se coge el autobús. Eso es un servicio público. ¡Dalea, ayúd! Y que es concejal del Ayuntamiento de Castellón. Por ejemplo, vicepresidente primero. Y Compromís y Castellón Movimiento. ¡Dalea, ayúd! ¡Dalea, ayúd! ¡Dalea, ayúd! Las legislaciones más importantes que tiene la Diputación de Castellón. Porque aquí se decide... Es muy importante participar en la vida pública. Yo creo que ser en este caso... ...suprimido. ¡Dime! Si luego está una vuelta... Pero esto, los presidentes que sí que tienen que velar por estos ayuntamientos pequeñitos, que si no fuera por la Diputación... ...alredor, ¿los veis? Estos murales son más pequeños que los de abajo. Y además se diferencian y que estos están pintados... ...con los que se convocan para... ...que lindo. Sí. Pues ellos como si... ...eh... ...ahí... 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 Primero era más pequeña y luego ya.